de Arandas Jalisco presente. En el ejercicio de las facultades que me confiere en los artículos 41, fracción segunda, 50, fracción primera y cuarta de la Ley del Gobierno de Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 82, fracción segunda del reglamento del Ayuntamiento de Arandas Jalisco, someto a la consideración de este pleno la siguiente iniciativa de acuerdo que tiene como finalidad se apruebe la creación de una agenda anual de gestión medioambiental por parte del Consejo Municipal de Ecología, al efecto realizo la siguiente exposición de motivos. Actualmente Arandas y la región se encuentran en una problemática considerada en factores medioambientales. Hoy en día esto genera preocupación a los diferentes sectores de la sociedad, como consecuencia vamos perdiendo elementos importantes que permiten la vida y sustento de los seres vivos como lo es el agua, el oxígeno y la tierra, entre otros. En este contexto surge la importancia de necesidad de tomar acciones planificadas por parte de los gobiernos y sociedad, esto para que en conjunto se cumplan los procesos y planes en pro del cuidado y mantenimiento del medioambiente. Este proyecto tiene como principal objeto crear una agenda anual de gestión medioambiental que permita proporcionar al municipio de Arandas los elementos técnicos, legales y operativos para instrumentar en su jurisdicción las soluciones a la problemática ambiental y de recursos naturales que viven en sus comunidades. Esta agenda permite ser una guía que pretende orientar a la autoridad municipal el diagnóstico de los problemas y oportunidades ambientales de su localidad, ofreciendo información básica encaminada al diseño y aplicación de políticas en materia ambiental en las que se incorpore la opinión de los distintos grupos sociales y privados, el sector empresarial, la comunidad académica y la ciudadanía en general. Por lo anteriormente expuesto, se propone que el Consejo Municipal de Ecología presente de manera anual una agenda medioambiental que permita involucrar a todos los sectores de la sociedad realizar acciones en pro del cuidado ambiental, tomando en cuenta el cuidado del agua, la reforestación, la aplicación del uso de energías renovables, entre otros. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración del pleno de este ayuntamiento exigente punto de acuerdo único. Se aprueba la creación de una agenda anual de gestión medioambiental por parte del Consejo Municipal de Ecología. Asignan la presente iniciativa el regidor José Luis Ramírez Hernández. ¿Es cuánto, presidente? ¿Algún comentario? Adelante, José Luis. Bueno, también en la misma iniciativa solicito, se agrega otro punto de acuerdo en el cual se conforme el Consejo Municipal de Ecología para proceder a la creación de la agenda, ya que en ese momento no se encuentra vigente. La intención de esta iniciativa es, de alguna manera, poner a todos, aquí como lo menciona, a todos los sectores sociales en crear esta agenda para realizar acciones en pro del medioambiente, acciones que vayan encaminadas a la mejora, al cuidado del agua, a la reforestación. Y pues, más que nada, la intención es que todos sean partícipes de esta creación de agenda y que obviamente sea aplicada año con año para ver los efectos que pueda tener en nuestra localidad. Adelante. Hola, buenos días. Me gustaría también aunar un poco al tema, regidor, de que te acompañes de las, o los estudiantes con profesores de Humano y Molina, ya que cuentan con la carrera de ambiental. También invites o hagas parte a este comité o agenda a las diferentes asociaciones con las que contamos en el municipio. Y por qué no invitar también a la FIES, a la Junta Intermunicipal, así como todas las expresiones que quieran abonar a este tema. Y obviamente, si por algo pueden tornar a comisiones o requieren de algo de apoyo, sin duda cuentas con un servidor para fortalecer más este tema y que quede muy conciso y llegue a buen cuarto. Gracias. ¿Algún otro comentario? Me instruyo a la licenciada que opinan bien a Hernández para que someta votación. ¿Se autoriza en esta iniciativa en los términos expuestos con la modificación que dijo el regidor José Luis y el comentario del regidor Miguel? Por instrucciones de la Presidenta Municipal, pregunto a los municipios presentes si autorizan esta iniciativa en los términos expuestos y con la modificación propuesta por el regidor José Luis y los comentarios del regidor Miguel Ángel que estén por la afirmativa a favor de levantar su mano. Le impongo, Presidente, que son 12 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Se aprueba este punto con 12 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. En el punto número 5, inciso C en el orden del día que contiene análisis, discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de acuerdo de la declaratoria formal de regularización del asentamiento humano denominado Nuevo Bellavista y la Peñita 2 de esta ciudad, así como la firma de toda la documentación para formalizar dicho trámite, instruyo a la licenciada que opinan bien a Hernández para que dé lectura a la misma. Por instrucciones de la Presidenta Municipal, a continuación procedo a dar lectura a la iniciativa en mención. Respetables municipios integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco, presente en el ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 41, fracción primera 4748 de la Ley del Gobierno en la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 82, fracción primera 86, 87 del reglamento del Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, vengo a presentar ante este cuerpo colegiado iniciativa de acuerdo a fin de que se apruebe la declaratoria formal de regularización del fraccionamiento denominado Nuevo Bellavista y La Plenita. Asimismo, se autoriza la firma de toda la documentación correspondiente para formalizar dicho trámite con relación a la siguiente exposición de motivos. 1. El 30 de enero del 2019 se constituyó la Comisión Municipal de Regularización del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, la cual es competente para la aplicación del programa de regularización de fraccionamientos o asentamientos humanos irregulares en predios de propiedad privada contenido y contemplado en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 2. Con fecha 22 de agosto del 2019 en Arandas, Jalisco, se constituyó la asociación vecinal de fraccionamiento Nuevo Bellavista, formada por los posesionarios de lotes y fincas del asentamiento humano de propiedad privada del mismo nombre en la que se nombró como presidente al C. Julio Fernando Justo Herrera, como secretario al C. Adolfo Zaragoza Macías, como tesorero al C. Martester Zaragoza Vega y como vocales a los C. C. Claudia León Oñate y Silvia Arriaga Padilla, cuya acta se deja agregada al expediente en copia fotostática certificada en los que acredita como tal conforme al título séptimo capítulo único de la Ley del Gobierno y la Administración Pública. 3. Asimismo, con fecha 4 de marzo del 2020 en Arandas, Jalisco, se constituyó la asociación vecinal de fraccionamiento La Peñita II, formada por los posesionarios de lotes y fincas del asentamiento humano propiedad privada del mismo nombre en la que se nombró como presidente al C. Benjamín Jiménez Enríquez, como secretario al C. José Luis Hernández González, como tesorero al C. Claudio Isabel Fuentes Hernández y como vocales a los C. C. Francisco Martín Franco López y José de Jesús Navarro Macías, cuya acta se deja agregada al expediente en copia fotostática certificada los que acredita como tal conforme al título séptimo capítulo único de la Ley del Gobierno y la Administración Pública. 4. Con fecha 3 de agosto del 2020 los miembros de la asociación vecinal del fraccionamiento denominado Novia, Nistel y La Peñita II presentaron solicitud de regularización de fraccionamiento del mismo nombre ante la Comisión Municipal de Regularización del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, acogiéndose los beneficios de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco relativo a la regularización de fraccionamientos de asentamientos humanos en predios de propiedad privada en el Estado de Jalisco como una acción urbanística por objetivo social. 5. Con fecha 26 de marzo de 2021 la Procuraduría de Desarrollo Urbano emitió el dictamen de procedencia de la acción de regularización del fraccionamiento La Peñita II y el día 22 de abril del 2021 lo hizo para el reaccionamiento Nuevo Bellavista según las facultades que se le otorgan en el artículo 8, facción segunda de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco. 6. Con fecha 11 de mayo del 2021 la Comisión Municipal de Regularización del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco, aprobó los dictámenes de procedencia de la acción de regularización de asentamiento humano denominada la Procuraduría 2 y Nuevo Bellavista en los términos que establece el artículo 11, facción quinta de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco. 7. Con fecha 11 de mayo del 2021 la Comisión Municipal de Regularización del Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco, aprobó los proyectos definitivos de la acción de regularización del asentamiento humano denominado la Penita 2 y Nuevo Bellavista en los términos que establece el artículo 25 de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco. Los cabes cuentan con una extensión superficial de 18.938 metros con 79 centímetros y 89 lotes y 32.990 metros con 30 centímetros y 215 lotes respectivamente. 8. El 14 de mayo del 2021 el Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco, la Asociación Vecinal de Reaccionamiento la Penita y Nuevo Bellavista celebraron convenios de obras de urbanización e infraestructura a fin de garantizar el desarrollo progresivo de las obras de urbanización faltantes en dichos sitios. 9. Se adjunta a la presente las declaraciones formales de regularización afirmar lo cual del análisis de lo antes expuesto nos lleva a concluir que tanto los razonamientos exprimidos como los documentos que integran el expediente del asentamiento humano La Penita II y Nuevo Bellavista sustentan y fundamentan debidamente la opinión técnica vertida. Por lo tanto, aquí de dar cumplimiento a los titulados en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco someto a consideración de este cuerpo colegiado los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se apruebe la declaratoria formal de regularización del asentamiento humano denominado Nuevo Bellavista y la Penita II atendiendo lo expuesto por el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. Segundo, se solicite a través de la Secretaría General la inscripción de la notificación del asentamiento humano Nuevo Bellavista y la Penita a la Oficina del Registro Público de la Propiedad según lo señalado en el artículo 28 de la mencionada ley. Tercero, se dé autorización a los cánites de titulación individual en los lotes comprendidos dentro del polígono del asentamiento humano regularizado Nuevo Bellavista y la Penita II conforme a lo expuesto por el capítulo IV de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. Cuarto, se remita a la Oficina de certificada del presente acuerdo al Catastro Municipal a la Oficina del Registro Público de la Propiedad de la Procuraduría del Desarrollo Urbano y a la Asociación de Sinal de Freccionamiento Nueva Bellavista y la Penita II para los efectos legales a que haya lugar. Quinto, se autoriza a los integrantes de la Comun y demás autoridades involucradas a firmar toda documentación correspondiente para formalizar el presente trámite. Asigna la presente iniciativa la Presidenta Municipal y Terina Esmeralda Ramírez Magaña. Esta iniciativa contiene anestos. Es cuanto, Presidente. ¿Algún comentario? Mi estudio de la Licenciada Cristina Hernández para que someta votación se autoriza en esta iniciativa en los términos expuestos. Por instrucciones de la Presidenta Municipal pregunto a los municipios presentes se autoriza en esta iniciativa en los términos expuestos. Quienes están por la afirmativa a favor de levantar su mano. Le informo Presidente que son 12 votos a favor, ser muy contra y ser abstenciable. En el punto número 5 inciso D del orden del día que contiene análisis discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de acuerdo para que la Presidente, síndico, secretario general y encargada de la Hacienda Pública Municipal a nombre de este municipio realicen las gestiones necesarias para regularizar el Hospital del Sagrado Corazón de Jesús de esta ciudad ante la Secretaría de Salud. Instruyo a la licenciada Georgina Ángel Hernández para que dé lectura a la misma. Por instrucciones de la Presidenta Municipal a continuación con toda la lectura a la iniciativa en mención. Repetables municipios integrantes del Ayuntamiento de Aranas Calisco presentes. En el ejercicio de las facultades que me confiere del artículo 41 fracción segunda cincuenta reacción primera y cuarta de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco así como el artículo 82 reacción segunda del reglamento del Ayuntamiento de Aranas Jalisco presento iniciativa de acuerdo ante este Corpo Colegiado para que se autorice al Presidente Municipal Síndico encargada de la Cinta Pública Municipal y Secretario General para que en nombre de representación del municipio de Aranas realicen todas las gestiones necesarias para regularizar ante Secretaría de Salud el Hospital del Sagrado Corazón de Jesús conforme a la siguiente exposición de motivos a fin de otorgar atención médica de alta especialidad con calidad y seguridad respaldar al personal de salud que labora en el mismo comprometidos con ser un hospital reconocido por tu excelencia en la atención médica así como la formación y desarrollo de recursos humanos en salud es que se somete a este cuerpo colegiado la presente iniciativa en días pasados se logró la regularización mediante la obtención del título de propiedad del hospital del Sagrado Corazón de Jesús a nombre del municipio de Aranas y con el propósito de seguir avanzando se propone autorizar a las autoridades correspondientes para que en nombre de representación de nuestro municipio realice las gestiones necesarias ante la Secretaría de Salud a fin de obtener los permisos correspondientes al hospital y áreas con la finalidad de ser una institución líder destacada y reconocida en el ámbito de salud por lo anteriormente expuesto y fundado me permito poner a consideración del pleno de este ayuntamiento el siguiente punto de acuerdo primero se autoriza el presidente municipal síndico encargada de la Hacienda Pública Municipal Secretario General para que en nombre de representación del municipio realice todas las gestiones necesarias para regularizar ante la Secretaría de Salud del Hospital del Sagrado Corazón de Jesús segundo se autoriza al regidor de salud para que en su caso realice la gestión necesaria a fin de regularizar ante la Secretaría de Salud el Hospital del Sagrado Corazón de Jesús signa la presente iniciativa el doctor René Martínez López regidores cuanto presidente algún comentario adelante nada más doctor esto va únicamente para cumplir con requisitos de Secretaría de Salud o cuál es la intención pues nada más de los permisos seguiría siendo municipal o sea igual como está ahorita con su permiso presidente la pregunta que me está haciendo el compañero del objetivo es con la finalidad de regularizar es un hospital que tiene más de 60 años y nunca en un año este se ha regularizado o sea estamos ilegalmente y eso nos conlleva a unos problemas por ejemplo con los médicos que pueden en una demanda perder inclusive su título de crecer por no ser regular este hospital este dando yo la parea de realizar el hospital hay muchas cosas que no están dentro de la normativa del hospital en el lugar que es el hospital que están de forma irregular o sea nunca se ha dado de alta perdón no se ha dado de alta y por lo tanto es un hospital irregular desde el punto de vista este legal ¿sí? estando dando yo la vuelta de las primeras cosas que empecé a ver en los hospitales que por ejemplo el quirófano todo todavía está dentro de la normativa del hospital por ejemplo el quirófano sus medidas son mucho menos de las que son solicitadas por la normativa del hospital o sea no se puede operar en primer lugar en segundo lugar por ser el hospital tampoco ni se puede dar consulta no se puede operar entonces la finalidad el objetivo de esto es hacerlo regular el hospital ante la Secretaría de Salud no es un hospital que se va a pasar a un OPD como es el hospital que está allá en la rinconada sino simplemente es estable ya ante la normativa de la Secretaría de Salud en este caso de la Secretaría de Salud estatal y el hospital tiene que seguir bajo la custodia de la presidencia pero o sea las cosas como deben de ser legales no sé si contesto tus preguntas o me faltó alguna de tus preguntas no, nada más entonces para cerrar entonces iría siendo operado municipalmente nada más para dar cumplimiento a la normatividad legal estatal y de salud es todo es cuanto presidente muchas gracias muy bien ¿alguno otro comentario? instruyo la licenciada Georgina Yana Hernández para que someta votación se autorice en esta iniciativa con los términos expuestos con instrucciones con instrucciones con instrucciones de la presidenta municipal de la presidenta se autoriza en esta iniciativa en los términos expuestos quienes estén por la afirmativa a favor de levantar su mano le informo presidente que son 12 votos a favor serán en contra y serán abstenciones se aprueba este punto con 12 votos a favor serán en contra y serán abstenciones en el punto número 5 inciso E del orden del día que contiene análisis discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de acuerdo para que el H. Ayuntamiento pague personal de vigilancia o velador de planta para el centro de salud de la colonia en Rosario de esta ciudad instruyo a la licenciada Georgina Anguiano Hernández para que dé lectura a la misma procurar lectura de la iniciativa en mención respetables municipales integrantes del H. Ayuntamiento de Arandas Jalisco presente en el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 41 de la ley del gobierno de administración pública municipal del estado de Jalisco así como los artículos 82 número 86 y 87 del reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas Jalisco tengo ante este honorable cuerpo colegiado a someter a su amable y distinguida para presentar la presente iniciativa de acuerdo a fin de que se autorice por parte del H. Ayuntamiento personal de vigilancia y o velador de planta para el centro de salud El Rosario ubicado en calle Santa María y Santa María de Guadalupe de los Arandas número 180 fraccionamiento Los Pinos en esta ciudad de exposición de motivos podemos decir podemos decir que el derecho a la salud se va desarrollando a través de las demandas sociales de los ciudadanos conformando la definición actual de la salud que es el estado absoluto de bienestar físico mental y social institucionalizada internacionalmente en 1946 como la constitución de la Organización Mundial de la Salud 2. La doctora Regina Gutiérrez Rodríguez encargada del centro de salud del Rosario con medio de oficio que se apunta a la presente iniciativa solicita apoyo al ayuntamiento a fin de que se autorice por parte del ayuntamiento personal de vigilancia y o un velador de planta 3. Lo anterior según manifiesta la antes mencionada en su solicitud es debido a actos de vandalismo e intentos de robo en las instalaciones del centro de salud 4. En la atención a la solicitud planteada por parte de la doctora Regina Gutiérrez Rodríguez y en vista de que debido a los hechos suscitados es que se considera pertinente que dichas instalaciones se encuentren seguras tanto de los vándalos como de que sean presa de la delincuencia 5. Es importante mencionar que dentro de los objetivos prioritarios de los centros de salud se encuentran fortalecer la coordinación integración funcional desarrollo y transversalidad del sistema de salud